¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Ah, que guapo Primero por la grande se vaya calentando Luego la chica, hay que apuntar más Vale, primero aprendemos a cortar Luego ya metes los desplazamientos Pero una cosa que veo mucho es que cuando corta la gente La primera vez tienen miedo Y hacen cosas así, como achiclan el corte Por no tener miedo de Tercera posición atrás, vale Lo que hemos hecho hoy Cortas y sables de ahí Tampoco es tan difícil Tomala Ves que ese tampoco fue muy de brazo Ese gesto que hemos trabajado antes con los sables Ese es el sonido Vale Esto para mi es más difícil cortar que por ejemplo Pues esta parte del ser humano O los tendones Entonces Yo digo eso, ¿no? Mejor eso Entonces el tema de mucha fuerza Sí, a lo mejor falta Pero no lo metes bien Ahora hay un vasito de chupito Ahora hay un vasito de chupito